Bienvenidos y bienvenidas al programa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hoy nos acompaña José Molina, administrador del área de concesiones del Sistema de Pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con quien conversaremos sobre la jubilación por vejez a través de convenios internacionales. Sigue la transmisión en Facebook a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, e Instagram, y muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, ¿nos puedes contar qué son los convenios internacionales? Los convenios internacionales son acuerdos suscritos entre dos o más países para otorgar prestaciones de seguridad social, tales como vejez, invalidez o muerte. ¿Cómo se genera este derecho entre países? Entre los países se hace la sumatoria total de aportaciones generadas por el afiliado tanto en Ecuador como en el país contraparte. Muchas gracias. Tenemos ya nuestra primera consulta que llega desde la ciudad de Guayaquil. Dice, ¿en qué con qué países tenemos nosotros convenio? Listo. Tenemos con Brasil, Colombia, España, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y República Dominicana. Muchísimas gracias. Queremos recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras cuentas oficiales, Twitter, arroba, IES, Facebook, arroba, IES, ECU, e Instagram, arroba, IES.es. Por favor, ¿cuáles son las condiciones para acceder a este trámite? Listo. Para la jubilación por vejez por convenio internacional se lo aplica bajo la legislación vigente en el Ecuador. En este caso son de 60 años a 64 años de edad, son 30 años de aportaciones. De 65 años a 69 años de edad son 15 años de aportaciones y de 70 años en adelante 10 años de aportaciones. Muchísimas gracias. Desde la ciudad de Quito nos consultan. ¿Cuáles son los pasos para poder acceder? Listo. Para poder acceder a la prestación, la solicitud se la genera en la página www.ies.gov.ec. Descarga los formularios de jubilación por convenio internacional mismos que se descargarán en formato PDF y adjuntos encuentran los requisitos que son la cédula de identidad de la persona, la historia laboral del país contraparte y la cuenta bancaria para poder nosotros remitir todo esto al exterior. Una vez que tenga todos estos documentos, ingresa por gestión documental del IES y procederá al área de convenios internacionales para el envío. Muchísimas gracias, José. Nos vemos en una siguiente ocasión para conocer más temas acerca del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.